Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, ¿qué tal estáis? Muy atentos porque tenemos que hablar de denuncias y tenemos que hablar de mentiras. Atentos porque están tan desesperados en el nuevo salame que ya solo les queda mentir y están dando a entender como que Televisión Española estaba encantados de fichar a Cristina Tárrega. Os puedo garantizar que es todo un bulo. Cristina Tárrega, según ellos, se acercó un día a la sede de Televisión Española pidiendo trabajo y que estaba dispuesta a abandonar el programa de AR, el programa de Ana Rosa en la mañana o en la tarde, bueno, ya colabora en todos lados, a cambio de un buen salario en un programa de Televisión Española. De verdad, es que no sé ni por dónde empezar. Esto es totalmente falso, primero porque en Televisión Española, como sabéis, están premiando a los que son pro Sánchez. Cristina Tárrega es del otro partido, por lo tanto no la van a fichar. Están despidiendo gente de esa ideología, no van a contratar. Pero luego dicen que iban a ficharla para Masterchef. Masterchef todo lo que ficha es de mano de la productora, no es ningún contrato con Televisión Española, ¿vale? Y ser concursante, no vas a dejar un puesto fijo en Mediaset para ser concursante de un reality, ¿vale? Incluso dicen cantidades de dinero, para intentar enlodar un poco también a Televisión Española. Que parece mentira, Lidia Lozano, que trabaja para el ente público, colabore en esas bolas, ¿no? Pero es que ella, Lidia, ha ido más allá y ha dado a entender lo promiscua que es Cristina Tárrega en reuniones nocturnas. Aparte también de decir cómo se ha alegrado, de que le consta que se ha alegrado de la marcha de Salome y que los maquilladores de la cadena estaban flipando. No sé, odio. Esto es lo que se dice fomentar odio a Granel. ¿Vosotros qué pensáis de esta imagen que están dando en este nuevo Salome? Que son casi peores que antes, porque al menos antes podían contar alguna verdad. Y ahora es que solo dicen mentiras. Comentad, opinad, suscribiros.